Bienvenidos a la más completa información deportiva. Se hizo la presentación oficial de Mayer Candelo como nuevo director técnico del cuadro de Cor Tuluá. Nuestro compañero Juan David García con la información. Así es JJ, hace pocos minutos terminó la rueda de prensa donde Mayer Candelo fue presentado oficialmente por la Corporación Club Deportivo Tuluá donde deja algunas frases destacadas como que no hay ningún Mayer Candelo, todos somos diferentes y encontrará al equipo para este 2019 y conseguir buenos resultados para el torneo Águila y conseguir el ascenso a la primera división del fútbol profesional colombiano para participar con los grandes del equipo, con los equipos de Colombia. No es fácil, no es fácil, hay sentimientos encontrados porque es que esto era un sueño, pero se adelantó. Yo no lo tenía planeado, no fue nada que se había trabajado, no. Esto es algo que salió de un día a otro, pero antes de yo tomar esta decisión, la hablé con el profesor Álvaro porque creo que merece todo mi respeto, mi cariño, porque conmigo ha sido un caballero total, me ha brindado lo mejor de él, su enseñanza. Y fui y le pedí permiso si autorizaba que yo pudiera acoger el equipo y dejaba de ser jugador. Él me autorizó, no le pareció tan feo la idea, igual quería aclararle porque no era algo que yo pretendía ni quería, sino que me invitaron en un segundo porque fue de un día a otro, eso no es que venía planeado. Entonces, hoy esta oportunidad maravillosa que se está presentando, era difícil como dejarla a un lado, más con el permiso del profe Álvaro que me había autorizado que la podía tomar. Y bueno, hoy estamos felices, dejando de un lado el fútbol que única tristeza que tengo es decir que hoy ya no puedo hacer feliz a nadie, hoy los jugadores me van a salvar o nos van a dar felicidad a todos porque yo antes pude dar alegría, hoy ya en la raya no, los que juegan son otros, los que hacen goleos son otros. Pero de resto estamos preparados, motivados, felices de esta oportunidad y queremos aprovecharla al máximo porque este es el comienzo de nuestra institución que nos va a ayudar a crecer, la vamos a querer que crezca más para nosotros llegar a sitios más grandes también. Mayer, ¿por qué no termina Mayer como jugador en un último partido? ¿Y por qué de una asumió de técnico? Es que es difícil, a mí me dieron la chance de ser jugador técnico, pero si no hago una cosa bien, ¿cómo ya hacer dos bien? Entonces, o se tomaba la decisión o se seguía jugando. Se tomó la decisión, creímos que era la mejor, con el dolor en el alma de saber que no podemos jugar. Por lo que te digo, esta felicidad ya no la voy a poder dar yo, la harán otro y hoy me tocará aplaudir. Pero bueno, la tomé, me siento feliz, orgulloso de poder representar esta institución. Espero hacerlo de la mejor manera, estar a la altura de lo que es la institución hoy porque es una institución que no es la primera vez que estoy, pasé por Copa Libertadores, momentos que no habían para pagarnos. Hoy somos un Madrid en la B, donde tenemos todo. Entonces, lo que te decía, soy un afortunado de Dios, que me da la oportunidad de caer parado. Porque un debut como entrenador, en un equipo donde tiene toda una infraestructura ya bien armada, una sede deportiva, dinero ganado por lo que se ha vendido y que hay una estabilidad económica donde a mis jugadores les podemos decidir cosas porque nos las van a dar para que estén mejor. Entonces, es algo que lo que te digo, es un debut en el Madrid en la B, porque tenemos todo para hacerlo y nosotros vamos a querer valorarlo, aprovecharlo y vamos a dar al máximo nosotros para conseguir lo mejor con este equipo. No, ya cambió porque yo ya no estoy, me van a ver en una raya, entonces ya las ideas son otras. Antes yo me acostaba pensando por dónde iba a dar un pase, por dónde iba a hacer un gol o locura. Hoy yo estoy pensando a quién pongo, por dónde lo pongo, cuáles son mis defectos, cuáles son mis virtudes, cómo las minimizo los errores que tengo y cómo agrando las virtudes. Entonces ya son cosas que ya no piensa en Mayer, sino que pienso en 60, 100 personas que están al frente mío. Hoy como jefe de un departamento deportivo que me toca responder y pensar por todo, entonces hoy todo va a ser diferente, pero lo importante de esto es que hay hambre de gloria, hay hambre de triunfo, hay hambre de hacer las cosas bien para buscar que nuestro cortuloba pueda estar en la A. Mayer, ¿cómo fue la toma de decisión teniendo en cuenta, primero, que no se había atrasado una fecha para el retiro de su fútbol, y segundo, que se presenta prematuramente en el 2019? Yo sí tenía fecha para retirarme, yo me he retirado como 100 veces, de terco, entre comillas, seguía jugando porque la gente que había a mi alrededor me decía que podía seguir aportando, entrenadores me decían, venga que me puede dar mucho, directivos decían, no se retire todavía, entonces me insistían, pero esto, el retiro para mí no es duro porque ya lo había vivido, en el 2015 que salí de Millonario fue mi decisión de no hacerlo más, pero me he dado el lujo de estar en Cortubloa y llegar a una semifinal, luego de irme al Cali a los 5 meses y durar 2 años y ya hoy como jugador a los 42 años seguir jugando, entonces dije, bueno, si está esta oportunidad, pues cortemos esa trayectoria de 20 años, 22 años y empecemos la nueva, que yo no me estoy engañando, era el veterano ayer como jugador, hoy soy el pelado como entrenador, pero que estamos preparados y que estamos motivados y felices de poder hacer las cosas bien. Ayer, precisamente, ¿cómo toman la decisión sus compañeros? Antes sus compañeros, hoy sus dirigidos. ¿Y cómo va el torneo? La verdad no lo han podido asimilar porque ellos quieren que siga jugando, dicen que entonces al menos lo haga hasta el domingo, pero la verdad la decisión está, hoy no son compañeros míos de cancha, son compañeros de trabajo donde me van a defender, donde les va a tocar salvarme para yo poder seguir brillando, yo ya no puedo ayudar a brillar, me van a ayudar a que yo brille, porque el sueño mío no es solo cortulua, quiero ayudar a que esto siga creciendo, sea más grande y también brillar yo para ir a cosas más grandes que es nuestro sueño, y bueno, este es el comienzo de un final feliz que vamos a ver en muchos años más. Gracias.